Solo les recriminó que tuvieran los perros sueltos cerca de un parque infantil y como respuesta le dieron una paliza. Le ocurrió al alcalde de Oporriño ayer por la tarde. El regidor caminaba por el entorno del cementerio y vio cómo dos hombres, uno de 40 años y otro de unos 20, paseaban sin correa a los canes, a apenas unos metros de los niños que jugaban en el parque. Entonces les instó a atarlos para evitar que agredieran a los pequeños y además para cumplir la normativa que obliga a los propietarios de los animales a llevarles atados. Si no lo hacían, amenazó con llamar a la policía local. Fue entonces cuando uno de los hombres vecinos de Oporriño se abalanzó sobre él y le golpeó la cabeza. Nelson Santos recibió un puñetazo a la altura de la oreja. Comenzó a sangrar y tuvo que ser trasladado hasta el centro de salud, donde le dieron varios puntos de sutura. No consta que el agresor reconociese al alcalde. De hecho, una vez que supo quién era, huyó del lugar. Fue la policía local que le identificó en el barrio. Vía televisión intentó hablar con el alcalde y también con su entorno, pero rechazan hacer declaraciones. Solo aseguran que Nelson Santos se encuentra en perfecto estado de salud.